La política es el espacio correcto para luchar contra la corrupción, para evitar que siga siendo la regla y no la excepción en Guatemala. En una entrevista a la agencia de noticias F, Telma Aldana, ahora exfiscal de Guatemala, hizo una serie de revelaciones, como confirmar sus intenciones de entrar a la política, algo que en el ejercicio de sus funciones frente al Ministerio Público siempre había negado. La exfiscal dijo que está buscando una plataforma independiente y fuera de la política partidista, donde se le dé participación a todos los sectores y que no tenga ningún tipo de antecedente irregular. No tengo ni dinero, ni partido político, ni formación política, pero si me encuentro en una plataforma donde pueda estar la derecha, la izquierda, las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos que nunca han tenido acceso a una sociedad en condiciones de igualdad, sí me gustaría participar. Para la exfiscal, además de la corrupción, Guatemala debe hacerle frente a la inseguridad y combatir la escalada de violencia que generan las maras y pandillas, una acción en la cual, según la exjefa del Ministerio Público, faltan políticas de Estado para que los jóvenes tengan un proyecto de vida y no entren a estas maras. Telma Aldana también dejó su cargo con buenas referencias en la lucha contra la corrupción, y fue declarada por la revista Time como una de las mujeres más influyentes en el mundo, y reconocida por diferentes estudios como referente de justicia y transparencia en su país, datos que además de su currículum como jurista intachable, podrían catapultar su carrera política.